El último momento tiene que ver con que el gobierno nacional tomó la decisión de cerrar hasta nuevo aviso el registro de las ventas al exterior de harina y aceites de soja. El precio de los alimentos tanto a nivel local como internacional creció considerablemente en los últimos meses. La resolución fue comunicada esta tarde mediante un documento firmado por el Javier Preciado Patiño, subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, en la cual se expresa que habiendo recibido las correspondientes instrucciones del señor Ministro de Agricultura, Canedría y Pesca, se pone en conocimiento del sector exportador que la comercialización hacia el exterior de un determinado grupo de productos agropecuarios quedará suspendida a todos sus efectos.